6 con 21 minutos, buenos días, cómo despiertas, espero que muy bien, vamos a platicar de estas lluvias que nada más no paran, oye Sammy, a ver cuéntame, estas ondas tropicales que siguen llegando a territorio nacional, hasta cuándo nos van a afectar, bueno es una temporada ciclónica que inició el pasado 15 de mayo, va a finalizar aproximadamente hasta el 30 de noviembre, entonces vamos a tener todavía la llegada de estas ondas, muchos meses, vienen procedentes del mar Caribe, se desplazan hacia el oeste y hoy están dejando lluvia hacia Yucatán, Campeche y también Tabasco, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec también tendremos celdas de tormenta, pero por otro sistema, una baja presión que es posible que desarrolle ser de presión tormenta huracán y esto se mantiene frente a las costas de Oaxaca y de Guerrero, otro canal de baja presión que sigue generando las mismas celdas de tormenta, pero esto en Sonora y en Sinaloa, continúa hoy y mañana, mucho cuidado, y además, Coahuila, Nuevo Iliu y Tamaulipas que mantienen cielos parcialmente nublados, hoy mantendrán más nubosidad y es posible algunos chubascos aislados, más no, celdas de tormenta y tampoco lluvia constante, vamos a ver ahora las temperaturas en el norte del país, estamos viendo que Monterrey alcanzará 34 grados, Llevao Capital 34 con solo, hemos sido 42, al igual que en Mexicali con 44 y Tijuana 24, los cielos estarán parcialmente nubladitos, nuestro panorama en San Luis Potosí, la tierra de Shtal, máximas de 26, grados mínimas de 13, los cielos estarán parcialmente nublados, Zacatecas, máximas de 24 con mínimas de 10, Durango 30, 32, Mazatlán, no hay pronóstico de lluvia, ni bla, Paz, Baja California Sur, 37 grados centígrados, con cielos completamente soleados, Puebla, que chula es Puebla, máximas de 25 grados con mínimas de 13, hay pronóstico de tormentas, si usted maneja en carretera, mucha precaución, mucho cuidado, encienda sus luces de niebla, porque estas condiciones de lluvia es lo que favorecen en zonas altas y de montaña, Acapulco, Guerrero, como siempre, como todo el año, 31 grados centígrados, pero con tormentas intensas, Morelia 24 con lluvia también fuerte, al igual que en Vallarta con 30 grados centígrados, panorama en Tampi Bay, la gran ciudad, de donde es su servidora, máximas de 31 grados, mínimas de 25, hoy llega Agüita, tan pequeños, un poquito, sí, así que salga con Paragua, Ciudad de México, 24 grados, pronóstico de tormentas eléctricas, mis capitalinos trabajadores y hermosos, hoy lluvia a partir de la tarde noche, Querétaro al igual, 27 grados y Guadalajara también con pronóstico de tormentas, 28 grados centígrados, Golfo de México, sigue la cabecilla, Blanca Mérida, 36 grados centígrados, es nuestro punto, de los puntos más calurosos, al igual que en Mexicali, 36 grados nublado, Campeche, cielos parcialmente nublados, máximas de 35, llueve en Villahermosa y en Veracruz, en el Pacífico Mexicano, Tuxlau, Tierra Chiapas, alcanzará temperaturas máximas de 30 grados, con mínimas de 20, Oaxaca 25 y Cancún, Quintana Roo, 32 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados.